Hoy vamos a preparar una receta deliciosa. Después de comer pollo de esta manera, se convirtió en una de mis recetas favoritas. Para comenzar, vamos a necesitar 700 gramos de pechuga de pollo. Y enseguida vamos a agregar una cucharadita de páprica, media cucharadita de pimienta tipo pepperoni, una cucharadita de sal, tres dientes de ajo triturados, el zumo de medio limón y enseguida vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien. A continuación, vamos a agregar cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva. Vamos a mezclar nuevamente y vamos a dejar marinar durante aproximadamente 30 minutos. Y pasados los 30 minutos, vamos a colocar un poco de aceite de oliva en un sartén, vamos a dejar calentar y enseguida vamos a ir colocando nuestro pollo de esta manera. Hecho esto, vamos a dejar fritar durante dos minutos y después vamos a voltear y enseguida vamos a tapar el sartén. A partir de este punto, vamos a dejar cocinar durante 7 minutos. Y aquí nuestro pollo ya está en el punto ideal. Lo vamos a retirar del sartén y vamos a reservar. A continuación, y utilizando el mismo sartén, vamos a agregar una cucharada sopera de mantequilla, vamos a dejar derretir muy bien y vamos a agregar media cebolla rallada, vamos a revolver y dejar cocinar muy bien. Hecho esto, vamos a agregar en 500 mililitros de leche una cucharada sopera de harina de trigo. Vamos a revolver y enseguida vamos a agregar en el sartén. Enseguida vamos a revolver un poco y vamos a agregar media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, nuez moscada al gusto y revolver todo muy bien. Enseguida vamos a dejar cocinar durante 3 minutos. A continuación, vamos a agregar 200 gramos de queso mozarella cortado en cubos y vamos a mezclar hasta que el queso se derrita. Ahora vamos a agregar cilantro al gusto y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestras seguidoras Paula Andrea Correal y Tatiana Velandia de la ciudad de San Juan y a todos nuestros seguidores en Puerto Rico. Un abrazo y muchas gracias por su audiencia. A continuación, vamos a agregar nuevamente el pollo en el sartén, vamos a tapar y dejar cocinar durante 10 minutos. Y aquí quedó listo nuestro delicioso pollo. Ahora es solo servir. Preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que se van a sorprender. Después, cuéntenme en los comentarios ¿Cómo les pareció? Y también cuéntenme desde qué ciudad nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestro próximo video. Mi nombre es Santiago Vallejo. Quédense todos con Dios. Ustedes y sus familias. Un beso grande y hasta la próxima. Adiós.